El impactante pelotazo a Yandy Díaz, un momento de angustia para el cubano. Ayer, en un emocionante encuentro entre los Rays de Tampa y los cerveceros, ambos equipos se enfrentaron. El partido avanzaba sin contratiempos. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras los aficionados se deleitaban con la acción en el campo. Hasta que una jugada desafortunada cambió el curso del juego en la octava entrada. Yandy Díaz, el bateador de los Rays, se encontró en el centro de la acción cuando recibió un pelotazo fuerte en la mano izquierda por parte del lanzador de los White Sox, Coppedge. La velocidad de la recta de cuatro costuras de Coppedge alcanzó impresionantes 99.3 millas por hora, lo que resultó en un impacto contundente en el dedo meñique de la mano izquierda de Díaz. La velocidad de salida de la pelota al ser golpeada por el bate de Díaz fue de solo 59.4 millas por hora, una clara indicación del poder detrás del lanzamiento de Coppedge y la fuerza del impacto. La reacción inmediata de Díaz fue de dolor y frustración, y se pudo ver claramente cómo se quejaba intensamente después de recibir el golpe. Con el dolor evidente en su rostro, Díaz se vio obligado a abandonar el juego, lo que planteó preocupaciones sobre la gravedad de la lesión en su mano izquierda. En una noticia impactante para los Rays de Tampa, el manager Kevin Cash anunció esta mañana que Yandy Díaz, quien tuvo que abandonar el juego de ayer después de recibir un pelotazo en la mano izquierda, ha sido diagnosticado con un hueso roto en su dedo meñique. El resultado del examen realizado después del partido reveló la gravedad de la lesión sufrida por Díaz durante el enfrentamiento contra los cerveceros. Este golpe no solo representa un revés para el equipo en términos de alineación y rendimiento en el campo, sino que también plantea desafíos adicionales mientras buscan manejar la ausencia de uno de sus jugadores clave. La noticia ha dejado a los aficionados preocupados por la pronta recuperación de Díaz y el impacto que esta lesión tendrá en el desempeño futuro de los Rays en la temporada. En resumen, el pelotazo sufrido por Yandy Díaz en la octava entrada del juego entre los Rays y los White Sox fue un recordatorio impactante de la naturaleza impredecible y a veces peligrosa del béisbol. La lesión de Díaz no solo afectó el resultado del juego, sino que también generó preocupaciones sobre su salud y su capacidad para regresar al campo en el futuro.